Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1. Vamos allá, vamos a pasarnos Final Fantasy 1, el primero de todos, el primerito, la fantasía final, aquello que salvó a Squaresoft. Bueno, estamos en un emulador de la Visual Boy Advance, se llama así, y vamos a emular la versión que existe, es esta, el Dawn of Souls, que es el 1 y el 2, es la única forma exacta, realmente es la única forma exacta que existe para jugar a esto, al menos en Europa. Y vamos allá, vamos a pasarnos el 1, luego el 2, si no empecé cronológicamente es porque no sabía que esto se podía hacer, pero ahora que sé que existe, vamos allá. Vamos a pasárnoslo y espero disfrutar un montón. Ah, vale. Ah, guerrero sí, ¿no? Uh, a ver, guerrero, ladrón, monje, mago rojo, mago negro, mago blanca, hay que pocos trabajos. Es un monje, ¿no? Ah, le cambio el nombre, ah, vale. Ah, pues mira, vamos a poner el típico Levi, ¿no? Levi. Supongo que, sí, 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 pongo Leviator. No, no me deja. Ah, vale, Levi. Vale, el monje va a ser... Diría Josema, pero no, tiene más sentido si es Alcoriza, porque es la cera de judo y esas cosas. Entonces, como todo es lo mismo, pues venga. Ey, vale, la mala blanca va a ser mi novia, va a ser Marta. Marta, ¿dónde? Aquí. Anteriormente se llamaba Noelia, pero porque era el nombre original que tenía. Y el mago negro se va a llamar Minero. No sé si cabrá Minero. Mi... Ne... Oh, Mineo. Sí, sí que cabe. Perfecto, Levi, Alco, Marta y Mineo. Perfecto, vamos allá. Comienza la partida, dale. Bueno, tengo un auricular puesto y el otro no, porque es que suena de fuerte esta mierda. Un manto de oscuridad cubre el mundo. Lo he probado antes y suena muy fuerte, pero mucho, en plan, no se puede... No se puede jugar con esto puesto. Suena a un huevo. Los vientos cesan. Entonces tengo un auricular puesto y otro no, de una forma bastante absurda. Pero es que no se puede otra cosa. Madre mía. Madre mía los bits. Y bueno, los bordecitos chulos son porque los mares se agitan. Los bordecitos chulos estos de cristal es porque... Because of things. Porque se ve un cuadro negro super feo y no sé ajustarlo. O sea, no se puede ajustar. Pero la resolución de esto es la que es. La tierra se pudre. Así que digo, pues yo que sé, pongo algo. Como mi cara no tiene mucho sentido. Pero la gente espera que se cumpla una profecía. Esto tiene que ser, desde luego, la... Cuando reino a la oscuridad en el mundo, llegaron los cuatro guerreros de la luz. Tiene que ser la visión más purista de este juego que existe. De la versión de la Fórmula Final Fantasy que hay. Tras una larga travesía, finalmente aparecieron cuatro jóvenes viajeros. En sus manos, cada uno traía un cristal. ¡Oh! Los cuatro cristales. Madre mía. Algún día me tatuaré uno. Es broma, no va a ocurrir. Mi cuerpo es un templo. ¡Ah, muy bien! Así de gratis, ¿no? ¿Ya? ¿Tanto rápido? Oh, vale. Quítanme las cosas, ¿no? Uh. Chachi. Vale. Vamos a dar castigo, ¿no? Castigo Cornelia, planta baja. Madre mía. Qué purista. El rey está buscando los guerreros de la luz que mencionan la profecía. Esos cristales, ¿no serán...? Sí, somos nosotros, perra. Castigo Cornelia, primera planta. El rey está buscando los guerreros de la luz que mencionan la profecía. Esos cristales, debéis ir a ver al rey de inmediato. Madre mía. Qué purista. Bienvenidos, viajeros. Me han dicho que lleváis unos cristales. ¿Es eso cierto? Oh, mira, los enseñan. Es tal como anticipó la profecía de Luca. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Madre mía. Su majestad, no tenemos la plena certeza de que estos sean los guerreros de la profecía. Pero aquí están delante nuestro, con los cristales. No creo que sea una coincidencia. Guerreros de la luz, quiero encomendaros una tarea. ¿Seríais capaces de rescatar a Sara, mi hija? Vaya, la princesa Sara. Garland, un caballero que solía servir a su majestad, ha tratado a la princesa Sara. Os voy a ayudar en nombre de su majestad, el rey de Cornelia. Garland se ha refugiado en el Templo del Caos, al norte de aquí. Ya hemos intentado salvar a la princesa, por supuesto. Pero Garland es el mejor espacio del reino. Ninguno de nosotros puede igualarle. Tranquilo, le belearé un poco. Después de lo mal que le he pasado para este. Me han dicho que queréis viajar al continente que haya al norte. El puente que permitía llegar hasta ahí ha sido destruido y no es posible cruzarlo. Si rescatáis a Sara, me encargaré de reconstruir este puente como muestra de agradecimiento. Maravilloso. La bailarina que encontráis en el pueblo está muy bien informada. Si os apartéis del camino, hablar con ellos de la pista sobre cómo continuar. Madre mía, gracia. ¡Ay Dios, qué es eso! ¡Ay Dios! Los guerreros de la luz han llegado finalmente. Vamos a esperar. Ah, vale. Ya no se ve. Qué susto. Se ha visto una cosa súper chunga ahí abajo. Vale. Pues vamos a ver un poco el castillo, ¿no? Y el pueblo luego. A ver. Nos han dicho que Garland es capaz de la princesa del norte. Ha ido el Templo del Caos. Madre mía, qué purista es esto. Esto sí que es retro leche. Esto es muy retro. Pero son las primeras misiones, ¿eh? Esto es el inicio de Final Fantasy. En plan, salvo a la princesa. Punto. Ya está. No hay nada más. Detener al mar. Ya está. Madre mía. ¡Mi hermana! ¡Quiero que vuelva mi hermana! Esta es la princesa. Madre mía. Supongo que para eso hay que dar la vuelta entera, ¿no? ¡Qué pereza! Ah, pero es que puede haber cosas. Bueno. Venga. Aquí hemos venido a perder tiempo. Es el himno comunista. ¿Te imaginas? Ahí. Uy. Aquí no se puede. ¡Oh! ¡Va, vete! Hace 400 años nuestro Santero guardó el arma en esta casa de tesoro. Luego viene la llave del rey alfo para que... ¡Vale! ¡Uh! ¡Oh! Son las armas poderosas. Ragnarok. Excalibur. ¡Va, vete! Es lo mismo, ¿no? No se puede abrir. Cerrada con la llave mística. Vale. Hay que conseguir al rey alfo. Ah, pues no se puede ir entonces a... Con la gente esta. Vale. Pues vamos al pueblo un momento. No. Me fui. ¡Ay! Leche. Es lo mismo a la derecha y a la izquierda. Sí, es lo mismo. Esta es Cornelia. Vea los sueños. Hombre, yo qué sé qué decirte. Bueno, aquí podemos descansar. ¡Oh! La bailarina. Esta es la que me da pistas, ¿no? ¡Hola! Soy el barina, ¿eh? ¿Quieres bailar conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, pues no quiero. No, no. ¡Oh! Tienda de armas. ¡Oh! Madre mía. ¡Oh! A ver, nunchaku. Vale. Cuchillos son iguales. Una vara. Vale, la vara para el mago. ¿Cuál es la diferencia entre esto que el martillo? Yo qué sé. Voy a hacer esto. A ver. Ah, vale. Esto que tiene más puntería. Simplemente. Ok. Vale, ¿nada más? No pensé que vaya a haber objetos ni nada. Ay, que... Es muy bonito, ¿eh? En verdad. ¿Hay algo en el pozo? ¡Oh! Es una aljibe. ¿Aljibe? Da impresión de que es posible saltar de dentro. Pero no es así. De veras. ¿What the fuck? Reestablece la armonía de los cristales. Oh, mira. La ropa tenemos todos. Armadura de cuero. Coraza de maya. Pues mira. Una coraza de maya para Levi. Y una armadura de cuero para el otro. Ok. Ahora me lo debería equipar todo. Ah, podemos hacer... Mira, óptimo. Maravilloso. Óptimo. Equipar. Marta. Óptimo. Equipar. Mineo. Óptimo. Ya tengo los cuchillos para vender y todo eso. Pero al momento no... Pues no es y habrá más trabajos. Espero que sí. Pero no sé. A ver, es como... Ay, por favor. Tienes que atar a la princesa. Oh, magia blanca. Oh. Oh, maravilloso. A ver, cura. Oh, pero... Ah, pero Sopo... Uno por huequito. Oh, que... Sopo... Ah, mira. Sopo tiene tres huecos. Ah, de nivel uno. No supongo que es... No, la magia va como... Ah, pero te dice quién puede llevarla. ¿No? El caballero puede. Pero esto es un guerrero. Claro, pero esto es un guerrero. No un caballero. Ah, pues entonces sí que hay muestras. Sí que hay más trabajos. Vale. Día no me interesa. Acaso de los muertos... Ah, me pensaba que era la luz. Eh, venga. La defensa. Evasión. Creo que no me va a comprar días. Ok. A ver ahora el... La magia negra. Piro, morfeo, foco y electro. Foco hace... Me suminuí, no. Paso. Y hielo, ¿no? El hielo será de más nivel. Pero... El sabio Luca mencionó algo sobre la luna creciente y luego abandonó el pueblo. Sabio Luca me suena a un huevo de otro Final Fantasy. El rey cree en lo que dice la profecía de Luca. Los guerreros de la luz vengan a salvar a la princesa. Pero yo pregunto... Oh, hola. Nadie necesita mis servicios. Ánimo, guerreros. A lo mejor este te resucita o algo. A lo mejor dormir no te... Yo no te vine a este... Se va por toda la boca. Parece que es una guarida de piratas. Madre mía, qué triste, ¿no? Vale. ¿Te va a vender las dos varas? ¿Cómo te vendo varias a la vez? Ah, vale, sí. No me das nada, obviamente. Uf, la cola. Bueno. Venga, me voy a comprar uno de estos. Que luego hará falta. Saco de dormir. Vale. Oh, me metí sin querer. Vale. Y ahora vamos a guardar. A ver. Vale, este es el archivo que hice de prueba. Oh, madre mía. Voy a guardar en dos archivos. Voy a guardar en los tres. Yo qué sé. Por si se tuerce. Vale. Hay que... Madre mía. Hay que combatir un poco. Como se chunguea cuando estás en el bosque, ¿no? Ah, vale. Es por turnos, pero por turnos de verdad. En plan... Vale. Porque estos tienen magia. Como... Hasta luego. Hasta luego. Porque tienen magia. Como habilidad. No debería ser... No deberían... No tienen habilidades propias. Objetos, magia, equipar, condición, formación, condición. No hay así... A ver. Esto los... Ah, no. También están en la misma... No se pueden tampoco mover. Qué raro, ¿no? No tienen... Pone magia a la habilidad. Bueno, de momento les pego. Porque estos son... Duendes nivel 1. Madre mía, como mola. ¡Ay! Siete. Uy, eso no está bien. A ver, voy a subir nivel o algo. Formear un pelín. Hasta subir de nivel. Ahora vemos si la magia puede hacerla a todos los enemigos. No lo sé. Al menos fallan. Uh, no he matado a dos. Toma. Toma. 23. Toma ya. Sí. Levis en mi nivel. Subitariedad máxima. Aumentan 25 puntos. Algo sube un nivel. 23 puntos. Aumenta su suerte. Madre sube un nivel. 24 puntos. Punto de magia. Máximos. Inteligencia. Venga, 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 venga. Uy, pero suben cosas random, ¿no? Como que la sabría es que han subido... Al mago negro no ha subido la vida. What? Mírala. No ha subido la vida. Casi. A lo mejor que no ha subido el nivel. Y minero lo hizo, lo que me lo he imaginado. A ver, un momento. Magia. De Marta. Cura. A todos no puedo. No, a todos no existe. Uf. Ah. Casta 3. Oh, madre mía. Ya me ha quedado sin punto de magia. Bueno, habrá que dormir una vez más en el pueblo. Antes de... De seguir. Vamos a subir un... Si es un nivel más, creo yo. Vamos al pueblo. Dormimos y... Lo... Lo terminamos. Madre mía. 28 meten. No, pues el mago negro... Se ve que sí que ha subido un nivel. A ver. Sí, nivel 2. Pues no ha subido la vida a nada. Subirán al azar los stats. Tiene algo que ver con... Atacar, 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 atacar. Pues entonces la magia parece que no se puede hacer a todos. En ningún caso. Au. Au. Sí, da igual. Lo van a matar. Bien. Madre mía. Emboscada. Vale. Ataque sorpresa. Bueno, no quitan nada, pero yo qué sé. Y menos a ese. Los dos primeros están súper protegidos. A ver. No. No existe dañar a todos a la vez, ¿eh? Nada, en ese alguno ya está. Cinco. Madre mía. Pues no tienes casi nada de puntos de magia. Empieza súper débil. Que no se diga. Te dice cuánta experiencia te hace falta. Sí, seis. ¿Ves? Ahí pone seis. Cuatro de experiencias del siguiente nivel. Seis. Uh, madre mía. Me va a pasar bien. Seguro. Además, creo que esto se está grabando a... A 700p. Me acabo de dar cuenta. Que quizá no esté a 1080p, pero bueno. No pasa nada. Solo el primero. Luego lo cambio. Madre mía. Ah, claro. Consigo cuatro. En vez de... Vale. Pues uno más y ya, en teoría, suben todos de nivel y... Dormiría y entro. Y ya está. Donde sea que hay que ir. Seguramente farme fuera de cámaras en este juego también. Venga. Quiero combatir. Venga, hace electro. Solo para verlo. Si es que llegas. No parece que vaya a llegar. Ah, sí. Toma ya. Bien bonito. Levy subnivel. Vitalidad máxima aumenta en cuatro puntos. Ahora ya no sube tanto. Aumentos de agilidad. Aumentos de inteligencia. Resistencia. Algo subnivel. Vitalidad tres puntos. Agilidad. Resistencia. Más de subnivel. Tres puntos. Cinco puntos de magia. Vale. Resistencia. Minus de subnivel. Vitalidad en un punto. Puntos de magia en seis puntos. Un punto. Pero estamos locos. ¿Cómo puede subir solo un punto? Es muy poquito. Bueno, a ver. Eh, treinta agilis la noche. Estáis enfermos. Treinta agilis. Treinta agilis. Me ha cobrado treinta. Ay, qué guay. Cada uno se va a su camita. Nada. Maravilloso. Ah, te sales y todo del sitio. Madre mía. Bueno, pues vamos allá. Guardar. En el archivo uno. En el archivo dos. Y en el archivo tres. Ok. Mira, la magia de este tío. No tiene nada. Porque no puede tener nada. Para que de que solo hay duendes. Pues más vale que después haya algún tipo de habilidad. Porque si no, de que me vale tener un monje. Bueno, no sé. Solo por el equipamiento. Este tampoco hace nada. Supongo que algo tendrá, ¿no? Algún tipo de habilidad o algo tendrá que tener. Si no, es un rollo, ¿no? Ah, mía. Es preventivo. Entonces eso es win-win. Siempre me ha hecho gracia matar a un enemigo con un bastón. En plan, realmente le pegas tan fuerte que lo llenas de sangre en el suelo. Vale, supongo que será aquí. Oh, Dios. Qué mala suerte. Oh, mía. Es preventivo. Venga. Mira, sí que tenemos puntos de magia. Ah, de hecho, ni lo había visto. Ni el ninja, ni el monje, ni el otto tienen puntos de magia. Santuario divino. Este es el santuario divino. Antes se podía entrar, pero desde el camión acelerado, desde que la tienda comenzó a pudrirse. ¿Qué esto es? ¿Esto es un boss? Hay uno de los artefactos de tierra descomposición. ¿Es un bicho, no? Bueno, no parece que se puede hacer nada, ¿no? No puedo. No hay ningún pixel. No, no se puede. Pues nada, caballero. Ya volveremos. Seguramente habrá que volver aquí. Entonces, vamos al norte. Oh, Dios. Emboscada. Ah. 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 Tendría que comprar quizá otra cabaña. No sé. Ya la usaremos, si hace falta. La cabaña decía que recuperaba. Un momento. Debe a punto de vitalidad. Pone de vitalidad, ¿eh? No pone que recupere puntos de magia. Lo cual puede ser un chungo. Vale, es aquí. Vamos a guardar. Antes. Por si las moscas. Y vamos adentro. Templo del caos. Qué bien suena eso. Porque alguien iba a adorar al caos. Oh, Dios mío. Zombie. Ay, emboscada. Ay, bo. Me ha quitado 10. 16. Que me lo matan. Qué gratis, ¿no? Eh, voy a curarle. Venga. Venga. Ay, no lo he matado. A los guerreros les quita nada. Ostras, 5. A los guerreros no les quita mucho. Para los demás. Ah, tú. Uno menos. Ah, pues no. Ahora. Toma, Aquiles. Hmm, pues serán fuertecetes. La puerta ha sido cerrada con una llave mística. Vaya por Dios. El problema es que... Le eche. El problema es cuando atacan ellos primero. Le subió un nivel. Su vitalidad en 27 puntos. Aumenta su fuerza. Aumenta su suerte. Algo subió un nivel. Vitalidad en 3 puntos. Fuerza, inteligencia. Aumenta su suerte. Marta subió un nivel. Vitalidad en 3 puntos. Puntos, magia 5. Fuerza, intelecto. Suerte. Mineo. Vitalidad en 22 puntos. Gracias. Gracias. Por fin le dan algo de vida a este hombre. Venga, para ti. Y para ti. Y venga, para ti. Venga, podemos aguantar. Podemos aguantar. Hay que ir rápido a los sitios, pero vamos a aguantar. Dos zombies, venga. Con dos solo podemos. ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Oh! ¡Halo, dos golpes ahora! Vamos a sentir una vara. ¡Qué bien! Una vara. ¡Uh! ¡Qué templo más chungo! ¡Oh! Va a estar cerrado también. Llave mística. ¡Oh, Dios mío! Vale. Cuando se corrumpe así la pantalla un poco, me abres el menú y ya está. ¡Oh, Dios mío! Un gusano gigas. Vale. Vamos a pegarle fuerte. Espera. Venga, un piro. Dieciséis. Bueno. Sesenta y uno. Toma ya. Pariza. Nada de pensé esperaba algo peor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Tres esqueletos. Nombre a un RPG occidental que no tenga esqueletos. Ah. Debería cuidarla a ella. ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué bien hecho, curándola a ella! Vale. ¡Uf! Y el monje también está bastante chungo. Mira, este pega dos golpes ahora. Maestría de combate, supongo. Ah, que no hay nada aquí. Bueno, vamos a ver las cuatro esquinas del templo. Necrófago. ¡Uh! Eso es chungo. ¡Oh! ¡Nani! ¡Madre mía! Pues este me da cosas, ¿eh? Lo que habría que hacer sería pensar en salir, ¿eh? Salir y usar la cabaña. ¡Oh! Este está abierto. Encontráis poción en el cofre. Notáis tienda de lona. Eso quería yo. Ah, mira. La tienda de lona no es un... Ah, no. Mira. Puntos de vitalidad y de magia. Vale. Sí que hay tiendas de lona. El final va... ¡Oh, rea! ¡Cuánto lobo! ¡Uh! Pero estos me van a hacer mucho daño, ¿eh? Ah... Aquí. ¡Uh! Cuatro por golpe. ¡Nueve! ¡Ostras! Y encima falla. Uno... No, a menos ese tanquea. Le vi tanquea que no está escrito. Sobremanera. No sé si lo mato, ¿eh? No estoy seguro. Con 16 no, ¿no? Vale. A ver, aquí ya suponiendo las vitas de... ¡Ay! Bueno, da igual. Ahora... Salgo y uso la tienda y guardo. Mira. Vita de máximo a 5 puntos. Aumento su fuerza, agilidad y resistencia. Algo subo un nivel. Vita de 3 puntos. Todo esto no lo va a... 3 puntos. 5 puntos. Bien. 1 punto. Y 6 puntos. Vale. Lo único que me interesa es eso, en realidad. Cuántos puntos de magia y de... Y de tal han subido. ¡Uh! Ah, mira. Es preventivo. Perfecto. Realmente no me interesa nada. Aumenta su fuerza, agilidad y todo eso. Pero yo que sé, tío. Pues como siempre que... Que termina un combate, ¿no? ¿Se puede abrir esta? ¡Sí! ¡Gorra de cuero! ¿Eso se puede equipar? Sí. Se la ha puesto. Bueno. Aguantamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Escúchame esta chunga, ¿eh? Mira eso. Esto no es como mucha gente. Voy a curar a este. ¡Oh! Escúchame esto. Mucha gente, ¿eh? ¡Buf! ¡Buf! ¡Hasta luego! Uno menos. Nueve enemigos. Pero estamos locos. Nueve enemigos. ¡Qué burro! ¡Ay! Ni siquiera he matado a ese. ¡Ostras! A ver. Este es un matado gratis. Este. No, este. Tú curale a él también. Y tú haz un tiro a... A este, por ejemplo. Al menos al de arriba le quitan. ¡Hola! ¡Hola! Ya creo que eso no había atacado. Así que bien. ¡Uf! No lo matamos. Los lobos esos requieren más golpes. ¡Uff! ¡Brr! A ver. ¡Ehm! ¡Todo ya que está ahí al caer! Los lobos rojos son más fuertes. ¡Madre mía! Pero que le he pegado ya dos golpes a ese, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Oh! Lo perdí. ¿En serio? ¿El cura se hace a un muerto? ¡Qué asco! En teoría los mato. Uno menos. Y el lobo este. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cien puntos de experiencia! ¡Ah! ¡Ni siquiera ha subido el nivel! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo magia! ¡Uf! ¡Esperate! Esto va a estar chungo, ¿eh? No puedo usar nada, ¿no? Una poción. Puedo usar la poción en... En Levi. Aunque sea. Claro, es que ahora tengo que salir sin combatir. ¡Oh! Estos esqueletos... Bueno, creo que puedo matarlos. Sí. Estos esqueletos, sí. Creo que llevo a 46 minutos jugando a esto. ¡Madre mía! Una cosa más lenta. Da igual. Todos los Final Fantasy termino con 30 episodios. Así que... Este no va a ser menos. Vale. Vamos a... A sanar al otro. Serán el cura ese, supongo. ¡Bucha! ¡Bucha! ¡Bucha guay! Sigo... Sigue excavando un montón las habilidades del guerrero y del otro, ¿eh? O es emboscada. Bueno, da igual. Quitan uno. O sea que... Tampoco... Es verdad. Tengo uno menos. Luego me pasaré el 2. Después de este viene el 2. Luego viene el... O sea... Final Fantasy 2. Luego Final Fantasy 4 After Years. Luego ya 6, 7, 8, 9, etc. Y ya veremos. Los no numerados, creo. No es que no. Tampoco sé. El Crystal Chronicles podría. Pues están chulos. Ya me los de... Ya me he pasado alguno. El Crystal Chronicles está chulo. Pero... No sé yo... Hasta qué punto. Incluirlos como serie. No sé. Los Chocobo Tales. Bueno. Una cosa está clara. Al boss más no vale matarlo. Bueno, macho. Y el otro va a estar bajo de nivel. Ya verás. 26 puntos, 25 puntos, 15 puntos. El Mago Negro va a estar bajo de nivel. Ya verás. Que es lo malo. Que parece que en este juego así... Un nivel puede ser una diferencia muy grande. Oh, Dios mío. Señora. Váyase. Hola. ¿Tú revives gente? ¿Quieres revivir a Mineos? Sí. 40 aguiles. ¿Estamos locos? Levantaos. Guerrero ha caído. ¿What? ¿En serio? Qué chulada. Ha sido bastante... Ah, un punto de vía encima. Madreña. Qué poca vergüenza tienes. Bastante chulo. Nada. En el 3 luego hubo fuentes. Estoy intentando acordarme y mira qué raro que no me acuerde si en el 3 había cabañas o tiendas de lona y esas cosas. Me suenan cero. En plan eso. Cabañas, tiendas de lona, me suenan cero. Pero no sabía qué decir. Ala. Ya hemos dormido. Vámonos. Venga, ahora sí. Vamos a matar a Garland. Es Garland, ¿no? A ver. Archivo 1. Archivo 2. Y archivo 3. Madre mía. Mira esa vida. Mira esa vida. Se puede huir, pero es que creo que es como más... Es como contraproducente. Porque como te cuesta el turno... Es como en el 3. Como te cuesta el turno... Es como... ¡Bumba! ¡Bumba! Aquí le voy a atacar al otro. Ah, no. Ya había atacado. Bueno, ¿qué les me están dando? Es que aún no estás a 30 guiles. ¡Bumba! ¡Ay! ¡Bumba! ¡Ay! ¡Bumba! Vale, tienen 8 puntos de vida los bichos esos. ¡Ok! Vamos allá. ¡Bumba! La primera en la frente. Dos esqueletos. ¡Bumba! Pues al final sí que me va a hacer pisos de una hora. Quiero matar a Garland al menos. ¡Oh, Dios mío! Así en la boca. ¡Hola! Al rey no le quedará otra opción que ofrecer su reino para recuperar a su hija. ¡El reino de Cornelia será mío! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Uy, las mascotas del rey. ¿Sabéis con quién os estáis metiendo? ¿De veras creéis que podéis enfrentaros a mí? Pues muy bien. Yo, Garland, acabaré con vosotros. ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo es! Ah... Coraza. Venga. Ah... A ti. ¡Eh! ¡Sufre! ¡Toma! ¡Toma! Dieciséis. ¡Mea! ¡Tres! Está ganadísimo esto. Es el primer. ¡Bosh! O sea... Si me mata... Sería preocupante. ¡Ay! ¡He atacado con el mago! No sé por qué. No soy muy listo. Nada, va bien. Va bien, va bien, va bien. Voy a poner coraza a este. Y a Celector para cambiar un poco. Esa coraza. ¡Madre mía! Esa coraza. ¡Hasta luego! ¡Toma! Tampoco te ha dado tanto, ¿eh? No te creas. No hablan los protas. No te lo juego. ¿Habéis venido a rescatarme? No sé cómo daros las gracias. Soy Sona. Soy Sona, preciosa de Cornelia. Esto es muy lore, ¿eh? Es muy meta que ella hable así. Es la primera vez que alguien logra derrotar a Gunland. Quiero proteger a su monstruo de mi agradecimiento. Por favor, acompañadme al castillo de Cornelia. Aprecidas, ahora siempre habla así. Es muy meta. Oh, hemos llegado al castillo. Ok. Gracias por devolverme a mi hija. No cabe duda de que sois los guerreros de la luz de los que habla la profecía de Luca. Hombre, yo que sí. Hemos farmeado ahí fuera, ¿sabes? Deberíais escuchar completa esa profecía. Si me permiten. Cuando llegue reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Si ellos no logran juntar los cuatro cristales, la oscuridad nos consumirá a todos. Los cuatro cristales nunca volverán a brillar. Me han dicho que en el continente del norte es posible encontrar un cristal, pero no los tengo yo. La única forma de librar al mundo de los monstruosos es devolviéndole la luz a los cristales. Voy a reconstruir el puente que conduce hacia el norte. Rezo porque logréis devolver la luz a los cuatro cristales y al mundo. Maravilloso. Hay que volver a la cueva de Garland, ¿eh? Que había... Este laúd ha sido confiado a la ciencia de Cornelia de antigeneraciones. Cuando me raptó Garland se quedó con él. Quiero que os lo quedéis. Saludos si va en vuestro viaje. ¿Un laúd? ¿Hay bardo? ¿O tenéis un el laúd? La bailaría que no tenéis en el pueblo. Está muy bien informada. Se arrezará por vosotros. Gracias, hombre. ¡Oh! Pues venga. Estoy un poco nervioso. Aquí hemos entrado. Sí, ¿no? Aquí estaba la hija de la otra princesa. Mira, que hemos salvado a tu hermana. Mi hermana regresado. Todavía haces a vosotros, ¿verdad? Os daré un beso. Madre mía. Madre mía. El RPG japonés. ¿Cómo ha cambiado? Vale. Pues vamos a dejarlo aquí. ¿Qué os parece? Como primer episodio, ¿eh? De Final Fantasy 1. Bien bonito que es. ¡Oh, Dios mío! Madre mía. La distancia al continente. Puente de Evadizo. ¡Míralo! ¡Míralo! Construyendo. ¡Míralos! ¡Ordenes de su majestad! Debemos cumplir con nuestra parte para que se cumpla la propiedad de Luca. ¡Míralos! Que construyen. ¡Míralos! Tomajos ellos. El superpuente. ¿Qué tiene que ver el puente con la profecidad? No sé. Yo que sé. A lo mejor no estáis encerrados ahora. Los cuatro guerreros de la luz han llegado ya. Están aquí, en Cornelia. Somos todos famosos. Ok. Pues nada, dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!